DICEN QUE LA PRIMERA IMPRESIÓN ES LA QUE CUENTA, Y UNA ORGANIZACIÓN SIN FINES DE LUCRO ESTÁ CAMBIANDO LA VIDA DE MUCHAS MUJERES DE BAJOS RECURSOS, OFRECIÉNDOLES NO SÓLO LA VESTIMENTA PROFESIONAL ADECUADA PARA PRESENTARSE EN UNA ENTREVISTA DE TRABAJO, SINO TAMBIÉN LAS HERRAMIENTAS DE DESARROLLO PARA PROSPERAR EN EL CAMPO LABORAL. ¿QUÉ ES DRESS FOR SUCCESS MIAMI? DRESS FOR SUCCESS MIAMI AYUDA A QUE LAS MUJERES QUE VIENEN A NUESTRO PROGRAMA, A NUESTRAS OFICINAS PASEN UN ENTRENAMIENTO Y ASÍ LLEGAR AL DÍA DE LA ENTREVISTA, ESTAR PREPARADA, QUE LE VAYA MUY BIEN EN LA ENTREVISTA Y CONSÍGASE TRABAJO. Y ES QUE LAS MUJERES ADMITIDAS AL PROGRAMA DE DRESS FOR SUCCESS NO SÓLO TIENEN UNA GUÍA DE CÓMO VESTIR PARA PRESENTARSE A UNA ENTREVISTA, SINO QUE TAMBIÉN LES OFRECEN ENTRENAMIENTOS PROFESIONALES, DONDE LA FUNDADORA SONIA JACOBSON LES EXPLICA CÓMO LLENAR UNA HOJA DE VIDA, CÓMO PRESENTARSE DURANTE UNA ENTREVISTA, CÓMO CONTESTAR A LAS PREGUNTAS Y CÓMO MANTENER EL EMPLEO DE SUS SUEÑOS. VÍ UN PROGRAMA EN LAS NOTICIAS ACERCA DE UNA ORGANIZACÓN EN CHICAGO QUE ESTABA AYUDANDO A MUJERES QUIENES ESTABAN LUCHADO PARA CONSEGUIR ALGÚNA AYUDA SOCIAL PARA ENCONTRAR EMPLEO PROPORCIONÁNDOLES UN TRAJE O UN VESTIDO PARA IR A UNA ENTREVISTA DE TRABAJO Y ESO ME INSPIÓ A HACER LO MISMO EN MIAMI. LA SUCURSAL DE DRESS FOR SUCCESS EN LA CIUDAD DE MIAMI AYUDA A MÁS DE 35 MIL MUJERES QUIENES POR CIRCUMSTANCIAS DE LA VIDA HAN PERDIDO SU TRABAJO, SU HOGAR Y HASTA SU FAMILIA, COMO FUE EL CASO DE ELIZA A QUIEN ESTA FUNDACIÓN LE CAMBIÓ LA VIDA. LLEGUÉ AQUI A DRESS FOR SUCCESS EN MIAMI EN UN MOMENTO CRÍTICO DE MI VIDA TRABAJANDO COMO VOLUNTARIA. PASÉ POR MOMENTOS DIFÍCILES DONDE TENÍ UN NEGOCIO, ESE DE NEGOCIO LO TUVE QUE CERRAR POR MOTIVOS DE FRAUDE Y EMPECÉ A TRABAJAR AQUÍ PARA ENTRETENERME UN POQUITO Y AYUDAR A MUJERES QUE VENÍAN A BUSCAR UNA OPORTUNIDAD PARA EMPEZAR DE NUEVO Y UN DÍA CONVERSANDO CON LA DIRECTORA ME DIJO QUE HABÍAN CIERTOS PROGRAMAS DONDE ELLA ME POÍA AYUDAR, YO EMPECÉ A ENTREVISTAR, A IR A ENTREVISTAS DE TRABAJO, LLEVO UN AÑO Y MEDIO TRABAJANDO PARA UNA COMPAÑÍA Y GRACIAS A DRESS FOR SUCCESS MIAMI YO TENGO, YO ENCAMINAR A LAS MUJERES MÁS NECESITADAS Y SON LAS VOLUNTARIAS QUIENES ENTREGAN CUERPO Y ALMA PARA QUE SUS CLIENTAS LOGRE UN EMPLEO QUE PUEDA SACAR ADELANTE A SUS FAMILIAS. CUÁL ES EL PROCESO DE SELECCIÓN Y DE ORGANIZACIÓN CUANDO YA RECIBE LA ROPA? CUANDO YA RECIBO LA ROPA YO ESCOJO LO QUE SIRVE LO QUE ES PROFESIONAL, DE AHÍ PASAMOS AL CLIENTE, LE DAMOS A ESCOGER DE 3 A 4 TRAJES PARA QUE YA ELLOS SE SIENTAN PROFESIONALES COMO SI ESTUVIERAN YA TRABAJANDO, LE DAMOS ACCESORIOS Y TAMBIÉN OFRECEMOS ENTRENAMIENTO PARA QUE ESTÉN LISTOS PARA SU ENTREVISTA.